Señoras y señores, están viendo a Bey Maffei, una de las promesas del fútbol mundial. Sí, señores, de Senegal viene Bey Maffei. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con este jugador de fútbol que vino a probarse? Dicen que es un jugadorazo, la rompe todo. Primera vez que tenemos una historia con un jugador de fútbol. Mirá, tomando mate. Senegal, Argentina, tomando mate. Bey Maffei, agendado. Número 10, señores. La rompe toda. Dicen que es un crack de los cracks de los cracks del fútbol. Sí, está todo bien. El tema es que esto está generando una discusión fuerte en un matrimonio. La mujer, bienvenidos a todos al programa, pero la mujer está anunciando a su marido, representante de futbolistas, que se gastó todo lo que tenían en este jugador. Y parece que algo no salió muy bien. Vamos a conocer la historia. Silvina, bienvenida. ¿Qué pasó? A ver. Hola, Nico. Mirá, el problema es que mi marido compró un jugador de Senegal. Este Bey Maffei, lo ve más. Parece un crack, el tipo, ¿no? Sí, y tuvimos que hasta vender el auto, porque él me lo puso, él me lo comentó. Nos jugamos todos. Aparte, pues dijo, ve, pegar la máxima estrella de las máximas estrellas, ¿no? Tremendo. Exacto, todos los ahorros, todos gastamos en él. Y ahora lo quiere mal vender. Ahora lo quiere regalar. Y nosotros tenemos todos los ahorros invertidos, todos. Vendimos los autos. ¿No tenés un mango ahora? No, no un mango. ¿Cómo? ¿Lo quiere regalar? Lo quiere regalar, porque según él, no. Pará, o sea, vendieron el auto, vendieron todo lo que tenía y ahora dice no, olvidate. Pero vamos a hablarlo, a ver para qué pasa, ¿no? Roberto, cómo... Uy, qué cara, Roberto, cómo andás. Uy, hermano, ¿qué pasa? Ahí andamos. ¿Qué pasó? Pará, yo encima, perdón, ¿no? Hubiese arrancado distintos programas y digo, Bey Maffei, la promesa argentina. Me sentía el pollo de unido relatando y... No, no, no. No, no, no es así. Estamos viendo a Bey Maffei, jugador de fútbol. No, pero no, no es así. Usted ve, es un fiasco, Bey Maffei. ¿Cómo es un fiasco? Sí. Compro un jugador, yo soy... Sí, sí, no juega ni para atrás. No juega, o sea, para... ¿A vos te vendieron, qué, un buzón? Sí. ¿Y cómo vendiste todo? Me vendieron el Maradona Senegalés. El Maradona Senegalés, Bey Maffei. Sí, y no juega... Que ahí te he mostrado un video, digo, te he mostrado todo. Sí, 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 sí. Dijiste acá, hermano, vendo todo. Vendo todo, me meto y me metí. En principio ella estaba de acuerdo conmigo y lo compramos y qué sé yo. Perdón, en esta situación en la que estamos, hay que jugársela de esta forma. Vos estabas convencido de que era... ¿Viste cuando te equivocás? Que a veces ha vuelto multimiga millonario también, ¿no? Sí, pero no, no fue el caso. Estás indignado. Y cuando te equivocás, te equivocás. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A ver cómo juega Bey Maffei. Este es el número 10, che. Agenden acá. Yo no estaba de acuerdo conmigo. Mirá, 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 mirá. A ver, estos dos acá. Uno, dos, tres. ¡Bey Maffei! ¡Afuera! Olvidaste. Dice mal a mí, se ríe, pero qué grande. A ver, a ver qué tenemos acá. A ver cómo juega Bey Maffei. A ver, señores. A ver cómo va a patear. Allá rubla boca. Porque a los otros... ¡Ah, no! No, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Vamos a arrancar. Es que no es para reírse. Yo lloro con el... No, sí, no. Es que si no me río, lloramos todos, hermano. ¿Qué hacemos? Para... ¿Dos autos vendiste? Vendimos dos autos y nosotros tenemos una pequeña empresa de construcciones y demás. Y los ahorros de la empresa. Y encima no hay trabajo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nada. Vamos para atrás. Y no entiende que tuve una oportunidad de venderlo a Flandria. Tengo la oportunidad de venderlo a Flandria. ¿Por dos pesos? ¿Por dos pesos? Sí, pero vamos a recuperar los dos pesos que podemos recuperar. Yo quiero mi auto. A mí me voy a recuperar mi auto. Ustedes se gastaron miles de pesos. Ahora tu marito dice, pará. Obvio. Ya está, no salió, lo regalamos. Le damos por dos mangos. Eso es lo que te jode a vos. Eso es lo que me molesta. Por ahí necesita tiempo. Necesita que él también, qué sé yo, le busque un lugar mejor donde estar. Un equipo acá de la zona. Para que él se adapte. Vos querés que esté bien. Yo quiero que él esté bien. ¿Te cae bien, eh? Sí, me cae bien. ¿Te cae bien, Pedima, Fe? Yo estoy todo el día con él solo. Ah, vos no entendés. Y él, él hace... A ver, déjame ver, pues. Si vos estás todo el día, quizá no juega bien en la pelota. No sé. A ver, a ver, a ver, señores. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Pará, quizá el jugo era embocarlo acá. No. Mirá, si el arquero se sienta, se sienta el arquero. Ay, no pasa nada. A ver, la verdad que nosotros nos reímos, pero eso es lo que te puede pasar. Imagínate que Google dice un auto. Ay, no, pero es malo. Está nervioso. Ay, olvidate. Se tiene que adaptar. No, no se tiene. No se puede adaptar. O sea, vos le tomaste cariño, digamos. Claro, se tiene que adaptar. Está nervioso. Pero pará, vos estás mal, mal. Pará, vos estás muy mal. O sea, vos cuando lo ves, ¿qué ves? Pero cuando lo estás viendo, me quiero morir. Me quiero morir. Y lo que pasa es que necesito que ella ayude porque tiene que firmar los papeles. Ella también tiene que firmar para decir que se va a vender. Y no lo quiere firmar. Y no lo quiere firmar. Vos no lo vas a firmar. A ver, Silvia, buen día. Doctor K, buen día. Laurita, buen día. A ver, Silvia. Silvia, ojo, Silvia. Bay, mafei, agenda, Silvia. Bay, mafei. A ver, Silvia. A ella le queda lindo el negro, me parece. ¿Cómo? No, no, Silvia. Silvia. No, Silvia. Perdón. Silvia, perdón. Perdón, no, no, no. Silvia, perdón, no, no. Vamos a ver, dale. Bueno, Silvina, corazón, cuidado. Cuidado. Cuidado, de qué? Esto es tipo rayos láser de mujer a mujer, ¿no? Pero esto es maternal. No hay ningún maternal. ¿Estamos hablando de fútbol o no estamos hablando de fútbol? Yo creo que sí. El problema no es el negro. El problema es donde lo ponen. ¿Cómo? Ese es el problema. Sí. A ver. Sean. Empezamos muy mal. No, es maternal. ¿Quieren que arrancamos hoy? A ver, Laura. Laura, ojo, Laura. No, no, no. A mí lo que me parece es que primero se meten en un negocio del que no entienden nada. Es la primera vez que te largabas. Acá hay una atracción por una persona que creen que va a ser un éxito, lo convierten en la gallina de los huevos de hoy y de repente no saben quién se acabe. Me equivoqué. En realidad el negocio lo trajo yo. ¿Cómo fue? Te equivocaste. Viste que los jugadores, por lo general, se acerca a gente que está en el mercado de pases, te dan un video con las mejores jugadas. ¿Qué te dieron? ¿Un video? Me dieron un video que no era esto que estás viendo. No sé, claro. No, veo, veo. Es malísimo. Un video trucho, malísimo. Estaría editado. Esto no es. Estaba editado el video, pero no es esto lo que yo vi. Yo lo vi esto. Yo lo vi. Un video editado. Y en un video editado más o menos era una cosa increíble. Y uno desde desconocimiento se mete y compra. Y pagaste fortuna. Pagué fortuna. Dejamos todo. ¿Y me embarcaste en mí? Sí. ¿Qué haces todo el mundo? Pero no entiendo. ¡No! No, no. O sea, para vos cuando ves acá y sabés que perdiste ahorro de la empresa, perdiste el auto, o sea, es la peor jugada de tu vida. Es la peor jugada de mi vida. Y ahora me lo quiero sacar de encima. No quiero más esto. Y ella no quiere. Y se encarilló. Y ella tiene que firmar y no se puede. Pero vos no querés firmar. No, no voy a firmar. Pero pará, vos creés que quizás está nervioso porque está en Argentina, donde es un nivel de fútbol muy alto. Vos creés que si se adapta va a rendir lo que tiene que rendir. Yo creo que sí. Yo pensé que vos estabas enojada como que tu marido se la echó toda la vista. A mí me mandaron otro negro de allá. No me mandaron otro negro de allá. No me mandaron. No jodamos. Estoy... No, no digas esto. Me mandaron al Perla Negra de allá y no es así. No, no, el Perla Negra. El Perla Negra, Maradona, Perla Negra de... Pero le dicen el Perla Negra. Sí, sí, sí. ¡Veis, el Perla Negra! Hace como una cosa... ¿Vamos a conocerlo, Perla Negra? No me jodas. A ver, Perla, señores, ¿vamos a conocerlo? A ver tu carita también, ¿no? A ver, a ver, el Perla de la Feis, señores. ¿Vamos a recibirlo? A verlo, veis. ¿Cómo andas, veis? Bien, vos. ¡Víctor, y vos, el Javier! ¿Qué? ¡Se escapó, jugador! ¡Esa! Ah, ¿cómo andas, veis? ¡Vamos, vamos, vamos! O sea, no debe entender nada de qué haces en el judo problema en este momento, en este día. Andás a ver cómo cayó acá, ¿no? Una cosa... ¿Cómo andas, veis? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. ¿Vos sos un buen jugador de fútbol? ¿Vos sos la Perla Negra? Sí, sí. ¿Sos bueno? ¿Qué va? No me jodas. ¿Cómo no me jodas? No me jodas la Negra, no está bien. ¿Vos jugaste toda la vida la pelota? Sí. ¿Vos jugaste toda la vida la pelota? No, nada. No, la pelota no. ¡No, la pelota no! No, la pelota no. ¿Al fútbol? ¿Al fútbol? Sí, sí, cabrón. ¿Al fútbol? ¿Al fútbol no? ¿Jugaste al fútbol? ¿Jugás bien al fútbol? Sí. ¿Al fútbol? Sí, fútbol. ¿En el corazón? Sí, sí. En el corazón nada más. En el corazón. En el corazón. En el corazón no ponen las piernas, no hay nada. No, 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 no. ¿Cuatro? Guarda con las luces. No, no, la pelota. La mano no. ¡Que lo pase, que lo pase! A ver, ¿sabéis que será algo? Digo, perdón, chicos, hay jugador del Real Madrid. Ojo con esto. Hay jugador del Real Madrid que se han presentado un papelón haciendo pelotito. ¿Quién vive en la de cruce, Nico? No, vos, Javier, ¿sos el Messi de Senegal? ¿Te dicen el Messi de Senegal? ¿Sos Messi, Messi? Messi, sí. El Ayuf. El Ayuf Senegal. ¿Al Ayuf? ¡Ay, mierda! El Ayuf. ¿El básquet? El Ayuf, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Sí, el Ayuf. ¿Se le hagan? ¿Sí, Nico? ¡Sí! Sí, sí, el Ayuf. ¿Ale Ayuf? Sí. ¿Yuf? 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 Sí, ese Ayuf. El Ayuf, sí. El Capo de la Ayuf, sí. El Capo del Corazón. El Capo del Corazón. Sí. Capo... No, eso habrá... Eso es portugués, Nico. Eso no. Acá estamos en un quilombof. Porque... ¿Y en qué quilombo tenemos? ¿Y en qué quilombof lo metimos? Porque acá el puff se nos va a infartar. En cualquier momento se nos va a ver puff, puff, puff. 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 No. Puff. No. ¿Te entendió? Encima no te entiendes, Nico. Puff. 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 ¿Qué es eso, profe? Sí. Que estoy llegando con el corazón. Vos pagás, pagás, pagás. Se te va un papapu. Me muero, me muero, sí. Vos tengo un momento, me muero. Tiene que firmar sí o sí y nos sacamos este problema encima. Volvé para allá. Volvé, volvé. Tomate. Él colabora en casa. Hace todo lo que vos no haces. Todo. ¿A ver? Él colabora en casa. Perdón, perdón. ¿Colabora en casa? Sí, hace todo lo que él no hace. Pero no me es como... ¿Qué hace? Hablame de... Hablame de... Hablame de... Es muy bueno, muy dulce, muy compañero. Igual mucho no lo entiendo, pero... Pero no hace falta entender mucho, ¿no? No hace falta entender mucho. Pero vos sentís que él maneja la bola como nadie, digamos. Sí, sí. Hasta me hace mate. No quiere ser marido. Te hace mate. Sí, sí. Mirá vos. Me ayuda a arreglar la casa. Pero vos, de a poquito, con un matecito que va, un matecito que viene, como que hay comunión. Pero no sale caro que te cede mate. Sale caro, claro. Claro, ¿sabés qué? Me hubiera traído una senegalesa para que me cede mate. No, no, no. Pero no, no. Pero no, no, no. Si no te hago una futbolista. ¿Por qué dijiste? Perdón, perdón. Yo creo que sí. Eso, me sale más barato. Perdón, ¿de qué estamos hablando, chicos? ¿Estamos hablando de fútbol? ¿Cómo a mate con un jugador? Es como tomar mate con Messi, la perla negra. ¿Qué pasa, Silvia? No, cuando el hierro no hay, ¿qué pasa? Se acabó la yerba. No, hable de yerba. Pero vamos a comprar más. ¿Dónde hay yerba, Silvia? No entiendo. Él no va a comprar más. Para vender, para comprar yerba, más que venderlo. Vamos a comprar yerba. No, no, no. Un segundo. Vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos. Perdón, perdón. Acá la mujer acaba de decir que cuando el marido no está en casa, ellos... Silvia, Silvia, dejá de disparar. Silvia, ¿cómo que quieran qué? Ellos disparan, mate amargo, mate con palo, lo que sea, pero pasa, ¿no? Una cosa que pasa. Ahora, se acabó la yerba, Silvia. No podía ir al supermercado a comprar, digo, se hace todo. No, no, no. ¿De qué hablamos? Silvina, escuchá. Te vas a jugar al matrimonio por este chico... ¿De qué estamos hablando? Que puede ser muy dulce. Estamos hablando de sexo, ¿no? ¡De sexo! ¡No, no! ¡Es fútbol! Silvia, me da un papapuf, ¿eh? Sí. En serio, basta, basta. Un papapuf. O sea, vos sentís que acá hay algo que yo no veo. Obvio. No, no, no. No puede ser que yo no vea algo, chico. No lo puedo ver. A ver, acá. Yo jugué en la pelota, pero parece que no puedo competir. ¿De qué vas a jugarlo? A usted no le dan pelota acá en su casa. Eso es lo que está pasando. A ver, Laura. A ver, Laurita. A ver. Acá hay una realidad. Hay alguien que no quiere que el muchacho se vaya y hay alguien que quiere que el muchacho desaparezca. ¡Ah! ¿Qué pasa en esta parte? Acá no es cuestión de plata, digamos. Pero este es plata. Sí. Ah, chico, acabo de entender. Perdóneme, pero acabo de entender. Ah, ¿saben qué? ¿Qué? ¿Ustedes piensan que las cosas son como son, pero no son así? ¿Y cómo son? A veces Sherlock Holmes decía elemental, mi querido Watson. ¿Eh? Sherlock Holmes. ¿No le diste un librito? Un libro. Un libro, te pido que leas. A ver. Para todo el sur leo a este. No, estoy equivocada. A ver, mírame. Mírame. Hace mucho que no veo una mujer con un rostro tan alegre, ¿no? Tan feliz. Está re lucho. Me mire más en el tipo de hablar lengüe. ¡Le brillan los dos frutas! Está bien, está tu marido. Sí, está bien. Está tu marido. Perdón. Vos lo... Perdón, lo digo con todo respeto. La cara de tuje que tenés, hermano. Y bueno... ¿Y qué te parece? ¿Te ponemos...? No, no. Yo te entiendo. El respeto es malo. ¿Cómo? ¿Cómo? El respeto es malo. Es malo. Sí. Perdón, perdón, perdón. Vos tenés que ir a trabajar. ¿Para, para, para? ¿Y ella? ¿Y yo? Bueno. Ella es buena. Sí, es buena. Es buena. Sí, es buena. ¿Es linda? Sí, es linda. Linda. Sí, es linda. Perdón, acá se está... Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Nico, sí, es malo. Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón. Dice linda y acá un tirito parece. Tiene un tirito. Tiene un tirito. Deja la pistola. ¿Eh? A ver, vamos a ver qué tenemos acá. No, 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 no. Mirá, mirá, mirá. Yo no puedo poner esto, chicos. ¿Está chequeado? Yo qué voy a poner. Sí, sí. ¡Horror! ¡Horror, agrito! A ver. ¡Horror, what's up! Ey, no vaya a ser que hoy sea el último día de este programa por usted. Dejá de ser así con la lengua, mujer. Porque yo te digo, es como que es así con la lengua. ¿Qué pasa? ¿Tenés sed? ¿Se acabó la hierba? Ahora entendí todo, ¿eh? Entendí todo. Prueba reveladora, señores. A ver qué tenemos. A ver qué pasa con Beymafé. Hola. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Ah, mira. Ahí te traigo algo. Ah, le traigo algo, sí. Mirá cómo la mira. Mira de jugar. ¿Para qué termina? Una cervecita. Sí, sí. Ahora te acompaño. Sí, sí, dice Beymafé. Mirálo vos. Mirálo. ¡Ah, mira! Brindamos. Y el marido está trabajando. Tiene una pinta de buenazo, Beymafé. Sí, es el amor. Ahora entiendo que es la perla negra, ¿no? Ah, claro. Ahora entiendo. Yo también lo entiendo, ¿eh? Ahora voy entendiendo que es lo que está pasando. Pero estaba cansado. Ay, pobrecito. Cuando yo llego cansado, ¿qué? No me da ni cinco de pelota. No. No llego cansado acá ni no me da ni cinco de pelota. Pero si vos venís enojado, él está contento. Claro, si no hace nada, se relajan los huevos todo el día. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Sabés lo que es eso? ¿Sabés lo que es eso? ¿Vos sabés lo que es eso? No, yo no lo sé. Él lo sabe. ¡Ah, no sé! No sé. Bey, Bey. ¿Es así o no? Mirále la cara. ¿Estás así? Mirále la cara. ¿Qué me guiño? ¿Qué me guiño? ¿Qué me guiño? No me empaño. Pregunta, Bey, Bey. Pregunta. Volador. Vamos de paso. Volador, perla negra. Perdón, mi respeto. Estamos del Messi senegalés, chicos. Vamos a respetar. ¿A vos te gustaría quedarte en el país o te gustaría irte del país? ¿Tú quieres quedarte acá en la Argentina? Sí, sí. ¿Qué me guiño? ¿Y tú querés quedar en la casa de ella? No, en mi casa, no. En mi casa no. Se come todo. Este es malo. ¡No, que se vaya! ¡No, que se vaya! ¡No, que se vaya! ¡No, que se vaya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Parte atención! ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Se tiene que alimentar! ¿Tiene que entrenar? ¡Se tiene que alimentar, dice! ¡Ah, le falta alimentación! Mira tu mujer, se te ve cansado, dice ella, te voy a hacer unos masajes, dice ella, masaje, tus piernas valen millones, vos lo cuidás, para vos es el Messi, a ver, hay que cuidar la mercancía, mirá vos, masajito, te gusta, dice él, bueno, 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 ¿sí? Hijo de puta, lo cuido, perdón, perdón, aquí hay algo más de este video que no puedo mostrar ahora, que cuando aparezca esa parte se van a morir todos, por acá, veima, feica, pofija, significamos una pausa, que ya venimos, que ahora mostró el video, pausa, levándalo. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon, claro, porque Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso Canon es nuestro colchón, Nico, el colchón de los argentinos, mirá. Colchón es Canon, colchón es Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Con tapiojos y lindres, zona libre es la única loción para chicos con farmacapil, que actúa física y no químicamente, lo que hace es eliminarlos rápidamente en una sola aplicación. Sí, Nico, zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peinete y no es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también zona libre, kit elimina, repele y evita el recontagio de pios o cilindres, se encuentra zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Por la noche si te calambran los pies o las piernas, llegó a la Argentina la solución, se llama Artrostop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Habitualmente estos espasmas musculares se deben a la insuficiente digesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas, se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno cada vez que lo necesites. Acordate, para tus calambres, Artrostop Calambres y para recuperar tu energía, Artrostop Energy Frío. Nadie la callará. Me parece increíble que sepas que los esclavos pueden comprar su libertad y no lo permitas. Ese es el comportamiento de un tirano y no del gran cristiano que dice ser. La Esclava Blanca. Hoy, gran estreno. A las 11 de la noche por el 9. Este verano, probá yogurísimo bebible. Con la ropa de verano, esas marcas que tenías tapadas ahora resaltan en tu piel. Cicatrices, estrías y otras marcas pueden reducirse usando Cicatricure Gel. Su fórmula reactiva el proceso de regeneración celular y mejora la textura de cicatrices y estrías, devolviendo la pigmentación natural a tu piel. Este verano, que resalte tu piel y no las marcas. Cicatricure Gel. Ciencia que regenera tu piel. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protegé tu familia de las cucarachas con Raid Max Jeringa. Y defendé tu cocina. S.C. Johnson, una compañía familiar. Hay momentos donde sentir dolor no es una opción. Y hay momentos donde sentir olor tampoco. Para esos momentos, yo uso Vengué sin olor. Vengué sin olor con Diclofenac. Desinflama y alivia el dolor rápidamente. Probáven que sin olor y ganale al dolor. Conectado a vos. ¿Sabes dónde y cuándo encontrar primicias verdaderas? A dos y cuarto. Después del show del problema en este programa que es una... ¡Vamos! El único programa en el que nadie se calla nada. Y lo primero con lo que uno sale después que se separa es medio cualquier cosa como Moyano. Un programa hecho con amor. Le preguntan el 2018, ¿eh? El 2018 y el amor. El 2018 y el amor de Carla. ¿Por qué es un año para la pasión? Hay un rey del sexo para Carla. ¡Vamos! Confrontados con Rodrigo Lucic y Karna Conte. De lunes a viernes a las dos y cuarto de la tarde por el 9. Maju le pone onda a la semana. Hola, mi nombre es Morosano. Y se comparte todos los temas todas las tardes. Nada de lo que se votó hace que llegar a fin de mes sea más fácil. No, es más difícil. ¿Está bien? Un baño cada uno. Chicos, el baño llega a un momento de la vida que no se comparte. No, no. No se comparte. Te viene el tipo con Flor y lo primero que te sale a decirles, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mostrame el teléfono. Como son todas las tardes, un programa mezclado, pero con mucho amor. Acá, 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 acá por el 9. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 6 menos 10 por el 9. De lunes a viernes con Tele 9, mantenete bien informado en cuatro momentos claves del día. Tele 9 al amanecer, para iniciar tu día con toda la información. Tele 9 al mediodía, todo lo que tenés que saber para continuar tu jornada. Tele 9 central, lo urgente y lo importante a la hora del regreso. Y Tele 9 al cierre, con todas las noticias destacadas. Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de la mañana a la noche, está en Tele 9, tu mirada en la noticia. En estas fiestas, bendita es tu cañita voladora. Que no te tomen por volumen, ¿quedó claro? ¡Aguante, bendita! No la puedes parar. Qué valor, ¿eh? Retócasela. Y puede haber más. ¿A dónde está mi amiga? Me daría un descanso. Ah, bueno. No les da la cabeza. ¡No! Bendita 12 años, de lunes a viernes a las 8 y media de la noche, por el 9. Con Leo, celebra incontinuado. Acá mismo en el Canal 9, celebrando este año hermoso de Mejor de Noche, la continuidad hasta el 2020, todo el verano con ustedes. Somos marineros. Mejor de Noche, nunca hace agua. En 2018, seguimos ganando todos. ¡Me ganaste 37.000 pesos, Matías! ¡Felicitaciones, papá! Mejor de Noche, de lunes a viernes a las 10 menos 10, por el 9. Mi promesa para mi hija, no soy tu amiga, soy tu mamá. Voy a perseguirte, contradecirte y controlarte si tengo que hacerlo. Porque cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso, todas las noches confío en Fuji Tabletas para protegerte de los mosquitos. Para que duermas tranquila durante la noche. Fuji, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson, a Family Company. ¿Sentís que te falta algo? ¿Será que te falta color? Probá Vagovit A bronceado progresivo. Una emulsión de tecnología avanzada que logra un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Tu piel está más hidratada, más luminosa y en solo 3 días, bronceada. Con Vagovit A bronceado progresivo, tu vida toma otro color. Blade Automático decora todos mis ambientes. Dándole un toque especial a mi hogar. Y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia. Mi lugar. Tenemos una fragancia para eso. Descúbriles. Creado con ingenio solo por Blade. S.C. Johnson. Vivió muchos años sin conocer su identidad. Siempre me preguntaré por qué un padre abandona a su hijo. Es posible que algún día encuentres la respuesta, Robert. Pero prepárate, porque puede ser más cruel de lo que tú te imaginas. Encontrar sus raíces será toda una aventura. ¿Cuál será tu verdadero nombre? Y si no encuentro a mi hijo, sufriré hasta el último día de mi vida. Este niño se perdió. Lo dejaron abandonado en mi recado. No puedo tenerlo conmigo. ¿Por qué? Pero yo siento que he visto este lugar antes. Mi marido tiene familia. Sensacional estreno. Hoy a las 3 y media de la tarde por El Nuevo. Conectado a vos. Conectado a vos. Sí. Un ratito. ¿Te gusta el fútbol argentino? ¿Cuál es tu ídolo de fútbol argentino? Sí, sí. Messi, Messi. Messi más o menos anda bien. Vos sos el Messi de Senegal. Sí. A vos te dices Messi, 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 Messi. Sí, Messi es Senegal. Messi es Senegal. Y vos sos Senegal, vos sos Messi. Sí, vos. O sea, vos querés llegar acá y quedarte ahí en la casita, ¿no? Dentro de mi vida, Messi es Senegal. Ahora, vos sos goleador, sos volante, sos armador de juego. ¿En qué te especializas? Aguatero. Gol. 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 Sí. El hombre de gol. El hombre de gol. El hombre de gol. Corre la cara. Mirá qué locura, ¿no? Quería saber porque digo, es el hombre de gol y es una locura, ¿no? Ahora, para vos mete mucho gol él. Sí. Es goleador. Sí, más fe, no se va de la casa, quiero que jueguen Racing. ¡Vamos! 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 ¿Qué igual vamos? ¡Vamos Racing! ¡Vamos! ¡Así salimos campeones con el héroe! ¡Vamos! ¡Guarda, Nico! Decidimos cortar el video porque esto seguía. ¡Deambular! Hay un momento... ¡Deambular! No, 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 no te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir. No, 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 igual, perdón, perdón. ¿Qué? Digo, vos acá hay algo que nosotros no podemos mostrar por el horario y la gente sabe que tratamos de cuidar también parte de la intimidad. Y vos venís de allá y a matarte el hambre y encima pasa esto. Sí, encima te comató. Qué malo, no, 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 ningún malo. A ver, perdón, 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 no es que quieran meter quilombo ellos, ¿no? Pero no es la culpa tuya, eh, la culpa es de ellos. Ya que pasaron un normal momento económico. Vos me dejés mucho tiempo sola. ¿Cómo? Ah, ah, ya que... Ah, estoy muy sola. ¿Nunca charlaron, por ejemplo, a hacer un trío, a incorporar a alguien? No, 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 no me gusta eso, no. No, pero él me ayuda en todas las cosas de la casa, él no está nunca. Nunca. Me sale más barato una señora que venga a limpiar y que te atienda la casa que el negro. Sí, bueno, pero ahora está esto, ¿qué vamos a pagar? ¿Vos estás fundido? Estoy fundido, lo tengo que vender, me dan unos mangos, en Flandia lo vendemos y ya está. Bueno, tu mujer no lo quiere vender y por eso vamos a ver de qué lado está la gente. Un segundo, Roberto. No, pero no lo quiere vender, no es por una cuestión de plata. Sí, no es una cuestión de plata. No, no quiere regalar. Lo acabo de entender. No lo quiere regalar, no. Perdón, pará, pará, pará. Silvina, acá estaba el gráfico del porcentaje. Porque el 66% de la gente te apoya en esta decisión de que Bayma Faye no se vaya de tu casa. Roberto, el 34% de la gente lamentablemente acompaña esta decisión que vaya a Flandria. Ni la gente de Flandria lo quiere a Bayma Faye. Vení para acá, Roberto. Vení para acá, Silvina. Por favor, ven acá al lado mío. Este es un momento muy importante, muy importante. Va a ser difícil entrarlos en eje, ¿eh? Silvia, momento de definiciones, a ver. No es tan difícil. Para mí... ¿Dos fuiste algo que nadie vio? Roberto, los dos. ¿Quién, Silvia? Que lo están arruinando. No. ¿Arruinando quién es el jugador? ¿Quién es el jugador, Silvia? La esposa y él lo están arruinando. A él. Sí, sí, sí. A ver. Yo a Roberto lo veo como un excelente hombre de negocios. ¿Qué pasó? A ver, Laurita. Yo lo que veo es que acá hay un tercero en Discordia, que es un bombón. ¡Vamos, ya! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Y qué pobre Silvina se va a quedar tan solita. Vamos en el cono del silencio. Chico, la cara del señor. Sí, claro. Sí, Nico, apuntó y perdió. No quiero decir nada. Pero sí, además cornudo. Cuando decí, no sé, dos autos. Hay cosas que son importantes, difíciles. Fijemos el cono del silencio. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Este mediodía, mientras bajamos el cono del silencio. Cuánta tensión, ¿eh? Voy a ver si corto el aire con la mano. Nico en la mano. Ella está como relajada, extendida. Vamos a ver qué pasa en este minuto. Tiempo, señores, en el cono del silencio. Yo pensé, digo, en esta época de fiestas, en esta época de unión. Vino Bey Maffey. Qué nombre de jugador, ¿eh? Bey Maffey. Señores, Bey Maffey. Bey Maffey. Palo. Travesaño. Todo, ¿me entendés? Claro. Regador. Claro. Qué año, ¿no? Travesaño. Impresionante. Bueno. Un año impresionante. Yo estoy todo el día con él. Palo, palo, palo. No mete una el negro. O sí. No sé. Qué sé yo. Silvina y Roberto entran en discusión. La peor compra de su vida. Y desde acá, desde el amor al desamor, ¿no? El arquero, pobrecito, que entrenaba ahí. Pobre, me dio lástima. Y el otro jugador también. Y bueno, Bey Maffey en hablar. Un nivel paupérrimo. Vendió dos autos. Paupérrimo. Vendió dos autos. Vendió parte de los ahorros de la empresa. Y ella está feliz. Para ella fue la mejor incorporación de la casa. El mejor pase del año. A ver, señores. No tengo mucho tiempo. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Sí, hubo acuerdo. ¡Eh! ¡Qué lindo! ¿Y qué acordaron? Vamos a recomponer la pareja. Vamos a hacer terapia. Y lo vamos a vender a Maffey. ¡No, no, no! Perdón. 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 ¿Pueden vender el pase del fútbol de Bey Maffey? Porque, no, digo, no estamos hablando de un producto, ¿no? ¿Pueden vender el pase del fútbol? Estamos hablando del pase futbolista. ¿Pero puede seguir viviendo con ustedes o no? No, no. No lo vas a extrañar. No, no. No, no quiere. No lo vas a extrañar. No lo vas a extrañar. No lo vas a extrañar. Está bien. Bueno, chicos, me alegro, ¿eh? Vayan tres hijos. Me alegro mucho que hayan recapacitado. Gracias, Bey Maffey. Te van a vender tu pase. Van a... Van a... Te vas a Flandria. Te vas a otro. O a Boca. ¿Qué sé yo? Te voy a ir a un número 9. No sé si me falta, no lo sé. ¿Qué sé yo? Boca. Boca. Lo más grande. Sí, gracias. Lo más grande que hay. De éxito, Bey. Gracias. Un placer, ¿verdad? Gracias. Qué groso, ¿eh? Chao. Chao, Bersi. Chao. Chao. Qué día tremendo tenemos. Oh, Dios mío. Después del juguete, ¿eh? De Bay Maffey. Ahora lo que viene, prepárense, porque esta segunda historia le vamos a dar una vuelta a este programa y vamos a ver el segundo caso. Oh, el segundo caso que yo digo, ¿dónde nos va a llevar? Pobre el arbolito, ¿no? Digo, pero va a ser una locura. Prepárense. ¿Por qué viene Sofía? Sofía es una hija que está indignada con su mamá porque parece que la mamá tuvo una regresión adolescente. ¿Qué puede haber hecho? La mamá está separada, está viviendo el libro y la vida loca, está con un famoso chongo, ¿viste? Cuando se dice un muchacho y la está pasando tan bien que a la hija le molesta. Pero vamos a ver por qué. Bienvenida, Sofía, al show del problema. Bienvenida a este programa donde vamos a ver qué pasa entre esta relación. Me da mucha lástima cuando se pelea a hija y madre a ver qué pasa, por qué algo está sucediendo. Bienvenida, Sofía. Gracias. Por favor, bienvenida. ¿Qué está pasando, Sofía? A ver. Estoy enojada. ¿Por qué? Estoy enojada con mi mamá porque me trajo un pendejo a vivir a mi casa y el chabón la vive, ¿entendés? Y es un pibe de mi edad encima, ni siquiera se ubica en la edad que tiene. Perdón, ¿qué edad tenés, Sofía? 22. 22 años. Y él tiene 24. Tiene 24 años. Sí. Perdón, ¿y vos qué, tu mamá está ya hecho una pava, así está como que no entiende lo que está haciendo? Pero parece una pendeja de 15 años, ni siquiera se ubica... Vos parecés la madre de ella, digamos. Obvio, yo la voy a educar porque la verdad que está para el psiquiatra directamente. Vos la vas a educar, bueno, vamos a recibirla a tu mamá, a ver qué tiene para decir. Está mal, está chiflada. A ver qué le pasa, qué carácter, Sofía, ¿eh? A ver, Susana, bienvenida, Susana, a Juego de Problemas. Ella se siente bien, está feliz. A ver qué le pasa. Hola, Susana, te estamos llamando. Bienvenida, Susana. Qué linda que sos. Gracias. ¿Cómo te va? Adiós ya. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me dejo perfume, todo. Mirá qué bien, ¿no? Gracias. Susana, estás con una sonrisa. Parece ese guasón, ¿viste? Ahí va, increíble. Más o menos, más o menos, ¿eh? Ok, perdón, chicos. La verdad que más o menos. Bueno, si te apreté mal, es mala mía, ¿eh? Más o menos porque... ¿Qué está pasando? ¿Te preocupa tu hija? Y mirá, a venir a ver lo que es increíble, lo que me está planteando mi hija. O sea, pero perdón, dice como que vos estás saliendo con un chico que es más chico que vos, que tiene la edad de ella y como que vos no entras en razón. No, no se ubica directamente. No te ubicas, como que estás haciendo cosas en la casa que no son dignas de una madre. O que ella espera, por lo menos, ¿eh? Claro, ella es lo que dice ella, sí. Pero... ¿Y qué hacemos? Mirá, yo... ¿Te estás portando bien vos, digo, en tu casa o no? En realidad, es un... Ella dice que está totalmente de ese acuerdo porque tiene 24 años. Yo reconozco que soy una mujer grande. Pero ubicate un poco, buscate a alguien de tu edad, nena, por favor. Pero... Ubicate, sí puede ser hasta mi novio, ¿no te das cuenta de eso? Pero mi amor, eso es lo que yo quiero que vos entiendas. Vamos a ver qué pasa, perdón. Vamos a ver qué pasa, chicas. A ver qué pasa. Aquí está Sofía. Le golpea la puerta, mamá. Ya va, hija, ahí voy. Bueno, dale, hace una hora estás. Quiero ir al baño. No, pate un segundo. Pagará un segundo. Dice que va a querer ir al baño. Salgo. A ver, ahí salgo. Ya salgo. Ahí sale ella, sale la mamá. ¡Ay, sale! ¡No! 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 No se ubica. ¿Te das cuenta que parece una piba? Y yo lo hago eso. A mí no me deja traer al novio a mi casa. O sea, están haciendo cosas ahí en el baño. Pero no se ubica. Pero pará, quizás se están peinando. No, nene, mi amor. ¿Qué están haciendo, chico? No, vos no te ubicás. A mí no me dejas con mi novio hacer eso. Ubicate, nena. ¿Qué educación me estás dando? ¿Te vas a estar cogiendo ahí, chavón? No, 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 no. Pará, pará, pará. Te pido, por favor, por el horario. Pará, pará, pará. Un segundo. Claro, pero ubicate un poco. Sofía, 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 pará. Yo no te busqué para que a mí. No, ya sé. No me parezco a nada, vos. Un segundo. Un segundo, está tensa la cosa. A ver, Silvia, a ver, Carp. Los veo concentrados. Soy como nunca. Andan dispersos ustedes dos. Obvio que como nunca. Es irreconocible esto. A ver, ¿qué vemos? Está bien que una mujer se haga con un chico más joven, digo, 24 añitos. Pero no es eso solamente. Es que se comporte así. Sofía, lo que tu mamá te decía recién es, me siento incómoda porque me siento expuesta, lo cual es cierto. Pero, por otro lado, linda, vos haces todo lo posible por exponerte. Porque la verdad que es innecesario eso que acabamos de ver. Si a tu hija le molesta. Yo, disfruta con salud. Lo que pasa es que Teo. ¿Cómo? Teo, Teo. Ah, Teo, Teo es el chico. Teo tiene, sí, es verdad, tiene 24 años. O Teo, repito. Yo ya soy, no, yo ya soy una mujer grande que lo reconozco. Y él te está haciendo. Aparte, yo ya soy separada, tengo plata. Sentís que no tenés que darle explicaciones a nadie. No, me tenés que dar explicaciones. A mí me voy a vivir en tu casa también. Me dejás hablar, por favor. Le pide permiso, Sofía, tremendo. Lo que pasa es que es una nena malcriada. No, pero no me parezco nada a vos. Sí, por favor. En ningún momento. Y yo, yo, yo. Y aparte ni siquiera te ponés a pensar en lo que yo siento. Ah, perdón, 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 un segundo, Sofía. Ahora vamos a ver qué sentís vos. A ver, Carpa, a ver qué pasa acá. ¿Tiene experiencia? Perdón. ¿Tiene experiencia? ¿Quién? La de Susana. Sí. Es linda. Sí. El olor me cautiva. ¿Un perfume? Tiene plata. Sí. Hace escenas en el baño. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué tenga plata? Es importantísimo. ¿Qué te pasa? Perdón, perdón, Carpa. No le habla así a Sofía. O sea, tiene 23 a 22 años. Pero moralmente puede ser mi hija si está con Susana. Si está con Susana puede ser mi hija. Pero no estamos hablando de usted. Estamos hablando de otra historia. A ver, Sofía, ¿qué te pasa a vos? Digo, ¿te sentís como que tu mamá...? No quiere que yo sea feliz. No, vos estás mal. No quiere que sea feliz. Perdón, perdón. Ustedes viven juntas. Sí, me trajo este pendejo que tiene mi edad. No hace nada, no levanta nada, no lava nada. El pendejo agarra... Perdón, vamos a recibirlo a Teófilo. Le dicen Teo. Vamos a conocerlo. Pero ni siquiera era un plato. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, un segundo. A ver, vamos a conocerlo a Teófilo. A ver qué tiene para decirnos en este mediodía. A ver qué vamos a hacer. ¿Qué pasa con él? A ver la chica. Ah, el hombre de la bata, ¿no? Teófilo, bienvenido al programa. También fue pelotudo. Bienvenido al programa, Teófilo. Vamos a hablar con él después de la pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y prepárense. Es un pelotudo. Pará. No. Bueno, bienvenido a Teófilo. Pero qué puede ser. Por favor. Es un dulce, es un dulce eso lo que pasa. Perdón, un segundo. Ya se lo debe, mirá, mejor lo decimos. Cortame los micrófonos. O sea, hacemos una pequeña pausa muy cortita. Porque están sacadas las dos, ¿eh? Está Teófilo acá. Pero prepárense porque hay una sorpresa que nadie sabe, chicos. ¿Qué se esconderá? ¿Qué? No, no piensen más. Hago una pausa y ya venimos. Acá estamos en este mediodía. Una hija que está indignada con su madre. Muy. No puede entender. Me gusta que rellenes. Una hija muy indignada con su madre. Sí, obvio. Bueno, me encanta que vaya agregando un poquito. La mamá que está, ¿sabes que la mamá está como diciendo no tengo ganas de tener este problema de esta altura, ¿no? No, es que la verdad. Como que ya está cansada. Ya como que querés pasar la vida. Elena, andate entero con el pibe. No me lo metas en mi casa. ¿No te das cuenta que no puedo hacer nada? Estoy estudiando y están los dos ahí, dale. Eh, Teófilo, bienvenido. A ver, un segundo, Sofía. A ver, un segundo, Sofía. A ver, un segundo, Sofía. Teófilo, ¿cómo estás? ¿Bien? Acá, viste, me desayuno con este problema. La verdad que la chica, pobre, tiene envidia a la madre. ¿Le tiene envidia a la mamá? ¿Envía y qué pelo? Pero es un pelotudo. No, no, para, 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 Sofía. No, eh. Un segundo, un segundo. Yo diría que celos. Yo diría que celos. A ver, un segundo. De ese, me consigo 50 de él. Un segundo, por favor. A ver. Teófilo, pará, Teófilo, pará un segundo. A ver, vamos a ver qué pasa con ustedes. A ver qué tenemos acá. A ver qué pasa en sus casas. Acá está Susana. Uh, está agotado. A ver, Susana, nada más. Susana quedó. Mirálo a Teófilo. Relajate, amor. Relajate, amor. Le dice él. Oh, hola, mi amor. Tremendo. Descansá, que estás desestresada. Claro, eso es lo que pasa. ¿Te duele ahí? ¿Te duele? Gracias, mi amor. Oh, qué bien. Claro, la está mudando. Ay, pero sí. ¿Vos creés que él le quiere sacar plata a tu mamá, que la está usando? Oh, Dios, la está viviendo y eso es una boluda. No, no, no. Perdón, Teófilo, ¿vos estás usando a Susana o no? ¿Cómo es? A ver. La verdad es que estamos en una especie de luna de miel. En una especie de luna de miel. A ver, a ver, a ver, Silvia. La show película. Perdón, perdón, a ver, Silvia. A ver, a ver, a ver. Qué lindo el pelo a recogido. Dale, Silvia. Arranca, Silvia. Ay, no digas malas palabras. Silvia, por favor. Escuchame una cosa. Yo te digo, disfrutalo, mami, de verdad. Disfrutalo todo lo que puedas. Vos dijiste que tenías plata. Exacto. ¿Por qué no le alquilás un departamento a tu hija para dejar de molestar? ¿Pero a vos te parece eso? Sí, me parece que es... No, me parece que vos no tenés una hija porque él no me puede dar esa educación. Ni siquiera me respeta porque de última que mi hija hizo... Sofí, Sofí, vos sabés muy bien que yo... No, no, bueno, por eso, para que sea un poco más cédico. A ver, ábrete una. Mi error, ¿sabés cuál es? ¿Cuál? A ver, es dar mucho los gustos. No, mucho los gustos. ¿Qué gusto? ¿Por qué sabés que yo te voy a dar tonta? ¿Te puedo preguntar algo? ¿A vos te gustar que yo esté con un viejo de 80 que me mantenga? ¿Te va a gustar que lo traiga a casa y jugamos las cartas todos? Mira, yo... A ver, Teófilo, a ver, pero... No, no te va a gustar. ¿Por qué es la ocasión que vos me das? Un segundo, Sofía, a ver. A ver, a ver, a ver... ¿Pero qué? Este pendejo no te puede dar nada. Tenés que estar feliz por tu madre que está en la juventud de vuelta. Ay, mi vida. Y ahora, gracias a mí, dejó de ir al psicólogo. ¿Vos sos el padrastro de ella? Mira, tú es malta. Eso es cierto. Me quedó por la calle contenta. Mirá, perdón, perdón, perdón. Eso, Susana, un segundo. ¿Qué es la cara? ¿Usted está teniendo una regresión cuando tenía pelo, más o menos, cuando tenía veintipico años? Hacía estas cosas, ¿no? ¿Usted hacía estas cosas, no? Usted sabe la historia mía en Brasil. Usted la conoce en la historia. Ay, chiquita, 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 chiquita. Harry Jack personal en esto. A ver, señores, presten atención. Perdón. Perdón, no, porque acá está la denuncia de Sofía, está preocupada porque dice que este muchacho... Pero es que no van a entender, es una locura esto. Pero un segundo. No, 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 es una locura, Sofía. Sí, es locura. ¿Cómo va a traer a él? ¿Qué es que tu mamá sea feliz? Pará, adelante a un telo con él, dejame de joder. ¿Por qué te va a botarme? ¿Por qué va a ir a un telo? Si es mi casa. No se puede ordenar el programa, no se entiende nada, por ende, si ustedes están tratando de buscar algún tipo de acuerdo, no lo vamos a lograr, porque si se pisa, no se escucha. Si no me escuchan a mí, no van a escuchar a nadie, ¿entiendes? Un segundo, ¿sabes lo que es terminar de hablar? Dejame poner un punto, por lo menos para que siga morando, si no, no se puede. Gracias por dejarme, gracias por dejarme el programa. A ver, a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa acá en este mediodía. A ver qué pasa con estas cosas. Hola, mi amor. Chao, todas las situaciones así, como malas, regalos. No me hacen ni la comida de ella, ¿eh? Un montón de cosas, regalos, bandas. Nada a mí. Camisuli, mirá la camisita, ¿te gusta? Ella está viviendo, este pendejo, ¿qué te puede ver a vos? Nada, si tiene mi edad. Me hace feliz, me hace feliz. Pero yo paso, te digo algo, paso y me mira el culo a mí, perdón, ¿no? No. Me mira a mí, si tiene mi edad. Bueno, pero no, 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 no. Consiguit a alguien de 50. Yo le tengo confiado. Para Susana, para Susana, ¿cómo? Yo otro día estaba en la pilita, cuando salgo, Sofía me está viendo el bulto. No. No. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Ves que me provocan más? Tranquilo, pibe. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo su raza? Es obvio, pero yo le tengo confiado. Yo le provoco. Ay, mi amor, le estaba mirando de punto. ¿Qué es esto? Él me vio, yo la vi. A ver, Silvia. Es bueno, el hombre me miró. Pará, pará, pará. Mi vida, le estabas mirando. Y ella me vio a mí también. ¿Vos le estabas mirando de punto a él? Claro, vos se lo provocan, entonces. No, 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 pará, listo, 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 listo. No, es importante que confiesen, porque si ella dice que él le mira el culo y él dice que ella le mira el culo, por ahí se forma una pareja. Pero tenemos la misma edad, es obvio. Sofía, un segundo, perdón. Aparte no me perdí nada, igual. Es obvio, perdón, 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 perdón. Es cierto, es cierto, la bomba tiene edad. Susana, voy a necesitar cortar los micrófonos. Entonces listo, me voy por la lente. Corta el micrófono, corta el micrófono, corta el micrófono. Chicas, no se puede, digo, no se puede. Voy a vos, Silvia, para buscar orden. No, bueno, no, no, no podés. Corta el micrófono de Silvia también, corta el micrófono de Silvia. Voy a buscar orden de usted. No, corta el micrófono también. Chicos, voy a terminar hablando solo. Corta todo el micrófono. No, el mío no, el mío no va a... No cortes el mío, te estoy diciendo genio. El mío no, ¿me entendés? A ver, a ver. Ay, 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 tantos programas que hacemos. Buscando el bien, ¿no? Sí. ¿Qué dirás vos de mí? Bueno, vamos a ver algo, vamos a ver algo. No lo toques mucho porque... Tranquilo, tranquilo. A ver, vamos a ver algo. Vamos a ir viendo algunas pruebas. No, corta esa música, maestro. Si no, no puedo ir. Vamos a ver esa música, a ver qué está pasando. A ver. A ver qué está pasando. A ver. Esta es la situación que están viviendo en su casa. Todo divina. Mami, dame la llave del auto. ¿Va con un segundo, Sofía? No sé dónde está, quiero salir. Fijate en la cartella donde está. A ver. La mitad de madre es ella. Porque eso es grande, eso es grande. Él la tiene, mirá. Y la meto, lo que soy yo, porque yo no. Preciosa me dice encima. ¿Qué le dijo? Preciosa me dice. Al auto lo uso yo, preciosa. Se escucha bien el audio. Sí, no, lo que pasa es que vos tenés... Pero, pará, ¿vivís en bata? Tiene mucho gusto. Sofía, un segundo. ¿Vivís en bata tú? Viví relajado. Viví relajado. Ponga su mago, su perejo lo está viviendo. No hace nada. Me hace feliz, mi vida. Es lo que te aporta que no entendés. Ponga, me hace feliz. A ver, vamos a cerrar los teléfonos. Les pido un minuto de silencio. Vamos a cerrar los teléfonos a ver de qué lado están. Si el lado de Sofía o el lado de Susana. No te reías más, Silvia, por favor. Te lo pido porque no es gracioso. La verdad... A ver, Sofía, el 34% de la gente... No me importa, no te lo das para estar en esa parte de la gente. Cortá el micrófono, son dos cotorras, chicos. Cortá el micrófono, por favor. El 34% de la gente está de tu lado, Susana. El 66% de la gente está de tu lado, Susana. Vení para acá, al lado mío. Vení para acá. Vení, vení, Sofía. Vení para acá, al lado mío. Ahora en silencio, por favor. En silencio. Este es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo lo definís? A ver, Silvia. Les agradezco porque me... Te voy a cortar el micrófono, Silvia. Sí, dale. Me solidarizo con vos, entiendo que te estés haciendo un drama terrible. Claro, Sofía. Pero la vida pasa, linda. Un día vamos a estar todos estos muertos. Así que tratá de hacer tu vida también. ¿Sabés qué pasa? Cuando a ella le pase algo, él que se va a quedar con nuestra casa. No, cuando a ella le pase algo... Sofía, no te vives en vida porque ella está conmigo. Ni en la que está con vos. Oíme, Sofía. Le está pasando algo, ¿eh? A ver, Carp. Me muero de ganas por estar con una señora con experiencia. Momento de definición de este conflicto. A ver si se orienta un poco. Susana. Me hace un poco más fácil, ¿no? Susana, me muero de... Le vamos a cortar el micrófono. Sí, subí el micrófono. Sí, me muero de ganas de estar con vos. Sofía. No, Susana. Susana. Gracias, Carp. Gracias, ¿eh? Lo voy a reconsiderar para el año 2019. Vamos a ver qué pasa con usted. Vamos a bajar el cono de silencio. Susana, basta de seducir a la gente. Vení, vamos a bajar. Vamos a bajar, vení. Es momento de no hablar. Van a hablar. No hables, por favor. No hablo. Porque ya hablamos mucho. Ahí está. Vamos a bajar el cono de silencio. Van a hablar ustedes ahora en un minuto. Van a tener una chance para poder hablar solas, sin que nadie las escuche. Vamos a ver qué sucede en este mediodía. Está el gentleman Oteófilo, Oteo, como le digan, acá mirándolas. Embata él. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué es el Tomas. Si ella se va de la casa, no se va de la casa. Si se de acuerdo, no hay de acuerdo. Tienen un minuto a partir de ahora, chicos. Vamos a ver qué sucede en esta historia de Dijima. Hablan como cotorra las dos, ¿eh? Hablan, hablan. Tremendo, ¿eh? Pero bueno, tienen carácter las chicas. Y bueno, cada una está defendiendo lo suyo. La mamá está feliz y él, perdón, y ella, Sofía, digo, está indignada, no de la felicidad de la madre, sino de la falta de respeto a la madre. Puede ser mi novio llegó a decir Sofí porque tiene 22 años, Oteófilo tiene 24. Y Susana dice, yo estoy en la plenitud, ¿no? Pero a ella le jode, a la hija, claro. Va a sacar el auto y el auto lo tiene él, ¿me entiendes? Está compitiendo por las mismas cosas. Parece que no tiene ropa, le compran batas, nada más. Viven teniendo sexo en la casa, claro. La están pasando bomba. Pasa que la hija no soporta porque está estudiando filosofía, letras contemporáneas. Cosas que hemos estudiado todos. Y de repente está escuchando que la madre... Es que se ríe. Es que letras contemporáneas, ¿no es que? Y la madre está teniendo relaciones con el novio de 24 años. Debe ser como perturbador, ¿no? Debe ser difícil. Vamos a ver qué pasa, chicos. A ver, levantamos el cono de silencio. Está bien. Qué programa hoy, ¿eh? Va. Desde Be My Fake hasta esto... No. Tienes en cuenta lo cerca que está la vida. Señores, señoritas. Sí. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No, ¿qué va a haber? No hubo acuerdo en el show de problema, lamentablemente. No, quiere que me vaya. No, no. Me quiere echar a la hija. A ver, ¿y qué vas a hacer? No, no, no. Me quiere echar a su hija. No te estoy echando. No es chica. Estoy diciendo que ya tenés edad. Ya sos grande. Él también tiene edad. ¿Por qué no le decís a él que se va a llegar algo? Estás estudiando, no trabajás. Porque vos le pagás todo. A él a mí no le pagás nada. No te importa. Ni siquiera me cocina, no hace nada. Bueno, mi amor. ¿Querés que yo me vaya? Yo te quiero dar una solución. ¡Qué madre! No, pero qué ejemplo de madre es ella. Bueno, pará. No te agarras con él tampoco. Sofía, te agradezco por haber venido. Gracias por venir. Gracias. Anda por allá. Qué carácter, ¿eh? El amor. Mirá, ahí está. Chao, se va. Chao, se va. Hagan un poquito para atrás, ¿eh? Si no, se van a caer, ¿eh? Por favor, llegaron que tenemos un blooper y todo. Señores, gracias por habernos acompañado. Silvia, gracias por todo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo, ¿eh? Un placer, ¿eh? Sean felices. El resto son consecuencias. Los quiero. Chao.